Cuando llevaban a los pacientes y la desesperación del personal paramédico tratando de que, bueno, de declamar, están golpeando el vehículo, dice Jenny Benítez, licenciada, ¿cómo estás? Muy buen día. Hola, muy buen día. Ya un poquito mejor, verdad, después del susto que recibí. ¿Qué pasó? En tanto año de experiencia. Nosotros traíamos una paciente, una paciente, el prearribo era una paciente que había surgido dos paros, un símbolo de convulsivo. Entonces, ya nos encontramos por el camino, la gente, los manifestantes, y a la ida no tuvimos ningún problema para llegar, o sea, cerraron, pero pasamos. Pero a la vuelta, cuando ya traíamos, traíamos una paciente de 72 años intubada que sufrió dos paros en el Hospital Regional de Villa Ayes. Realmente en ese video no se ve cuando los manifestantes abren la puerta de la ambulancia, porque la puerta de la ambulancia, la parte trasera se abrió, y al hacer un movimiento, el compañero que manejaba se volvió a cerrar, después abrió la puerta del costado. Yo estaba en la cabecera con la paciente, porque traía una vía central y estaba trancada. Y me acuerdo, todavía me da como mucha emoción. Le estábamos estancando la vía, y en eso fue lo que sucedió, que se abrió la puerta. Y fue un gusto, nunca pasé por esta experiencia. Hicieron comentarios de que no había paciente, de que miles de cosas, realmente uno no juega con la vía. Otra cosa que también quiero resaltar es que nosotros sabemos que hay cierre de ruta, sabemos que hay manifestaciones, pero eso no nos ataja. Nosotros tenemos que llegar donde se precisa, porque esa señora necesitaba una unidad de terapia. Creo que ella desde las cinco de la tarde estaba ya siendo ambuceada, la verdad que estaba con un respirador artificial. Y nosotros teníamos el equipo, el soporte para trasladarle al hospital central. Nuestra ambulancia es de IPS, la unidad de terapia intensiva de IPS. Entonces, nosotros teníamos que llegar como usted. Y realmente decía, es porque sabíamos que había cierre, manifestación. O sea, yo como profesional no puedo negar a decir, ay, no voy a esperar que pase. O sea, nosotros nos arriesgamos, ese es nuestro trabajo. Sí, licenciada. No voy a pensar que son gente desconocida, sin saber quién es, pero es como si fuera que es tu madre, tu hijo, tu hermano, todo, tiene que llegar bien. Ajá. Bien. Y al final lograron pasar a duras penas, licenciada. Sí, la verdad que la ambulancia quedó un poco abollada. Creo que hasta los faros traseros creo que se rompieron. El lobo de la insignia también se sacaron. Y por el costado también tiene abolladura. Venían dos familias de esta señora adelante. Comenzaron a gritar. Mi compañero estaba presionado por el grito de la señora. Más que yo, jamás le suelo golpear la ventanilla. También, ¿verdad? Fue un momento de impotencia. Yo tenía miedo. Yo me asusté. Yo llevo años trabajando en el sistema prostitucalario. Tengo mucha experiencia. Pero eso me superó. Me ganó. Y no es para menos. Se perdieron minutos importantes allí. ¿En qué condiciones llegó la paciente a IPS al final? Bueno, nosotros tuvimos que otra vez jugar con los goteos porque ella venía con inotrópicos. Inotrópicos creo que perdimos como 10 minutos en ese trayecto. Entonces, ya de hecho que estaba mal, entonces tuvimos que volver a modificar sus goteos porque estaba con hipotensión. Entonces, levantamos el goteo de no, la verdad que es un inotrópico que no se debe de suspender. Pero llegó bien, llegó estable. Le entregamos a los médicos de guardia de REA del hospital central. Cumplimos la misión con su supros y llegamos a cumplir. Bien, licenciada, te agradecemos mucho estos minutos, licenciada Jenny Benítez. Es la que estaba a bordo de esta ambulancia atacada por la turba. Hasta en la guerra, Patricia, audiencia, hasta en la guerra hay una ética que respeta la ambulancia.